Bueno pues amigos, ahí Akelin está haciendo el fresco va. ¿Fresco de qué? Es el ya de chiquitera. Ah, de arroz va. ¿Y la licuadora nueva? Ahí a la fe. ¿Y por qué no la dice? A la fe. ¿Y por qué? Porque esta es una cojilla fea la que sale. Ah. Cuando yo me volví a una tumba, la tengo la fea. Ah. Ah. Bueno pues como pueden ver amigos, está lloviendo recio. Ahí está Jacqueline en la galera, ¿verdad? Pues bien sirvió bastante lo que hicimos con Huiching, pues Grace. Ahí está mi tía Sandra. Siempre ella apoyadora, ¿verdad? Primero Dios nosotros la vamos a apoyar también más adelante. Primero Dios porque ella siempre hacían apoyándonos. Que ella está allá, que en la verdad también ella. Ella ahí haciendo todavía qué hacer. Ella está debajo de agua porque como son chorros de agua que está cayendo. Mi papá es el más chillón de todos porque yo vio a los antes. Ella está ahí, ¿verdad? Sí, yo he cojado de agua que está cayendo. Ella está la cabrilla. Ella está ahí, ¿verdad? Ella está ahí, ¿verdad? Ella está ahí. Ella está ahí. No hay ORGANsía de acá. Annabas, yo le voy a la tienda. Ella está bien, no hay otra vez la tienda. Es que vaya a tener moist, ¿verdad? ¡Dale! 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 Ángel, ¡de prende la luz porfa! ¡Dale! ¡Dale! 8 quedaron. 8 quedaron. Aquí entré la otra y la vamos a arreglar. ¿Qué está haciendo ahí el fresco? Ya lo hice ya el fresco. Ya. Aquí está el pollito. Huele rico. ¿Quién es? Está mi tía Sandra. Así es. Con un cuchillo. Un cuchillo grande. Cuando no viene estoy con el Jesús en la boca. No, solo ponerlo en la fila. Yo mejor ya. Perdón. Mi tía digo yo. ¿Sí usted? Sí, ya. Yo le digo a Jorge. No viene mi tía. No, mire usted. Ven. Yo pensé que no iba a venir. Bien. Media vez. Todo está bien. Sí. Sí. Es cierto. Ahora si mi mamá está mal ahí si no. Ay. Como supuso estos días. Ay, sí mi mamá supuso. Qué chiquito. Ay, no. ¿Cuántos años tiene? Imagínate. 90 años. 90 años ya. Ni el sueño, ¿no? Nosotros 90. Ya le digo yo. ¿Te veo yo así? Sí. Sí. La cuestión es que uno cuidarse. Uno tratarse. Ah, sí. Como dicen, a mí tienen su caldito. Uno saludable. De cocina. De ver. O así comer. Saludable. Pero así como comer uno hoy en día. Que todo está acá. Ahí está el fresco. Así. Como escuché yo en un. Es de arroz. Como escuché yo en un. En un. Como se llama. Escuché que dice. Que para comer. Saludable. Hay que gastar. Para comer rico y saludable. Ajá. Cuesta. Porque imagínese. Pero ni modo. Porque es para. Póngale que uno. Póngale pues. Que si uno quiere comer solo frutas. Como hay en otros. En otros. Países. Que su ración. Una fruta. Todas. Sandías. Papaya. Todo eso. Piña. Piña. En trozos. Imagínese. Eso cuesta usted. Imagínese. Cuánto está valiendo. Aquí la fruta. Un banano. La media. La docena. Está a ocho. A nueve. ¿Verdad? Llegó tiempo que valía bien. Sí. Ahí está echando la. Imagínese. La pafa. Mi tía pues. Está echando la pafa. Hoy vamos a dar este caldito de res. Es. Bueno. No es. Así que sí. Carne va. Porque es costilla. Pero por lo menos. Quisimos. Quisimos cambiar un poquito. De la tradición de la comida. Dice. Porque ahorita este septiembre. Como que hay muchos cumpleaños. Y que pepean aquí. Guisao allá. Pepean aquí. Dice. Dice Eric. Entonces. Yo voy a. Yo vine a comer. Voy a venir a comer. Guisao. Guisao. Efe que hizo va. Pepean aquí. Y voy a ir a comer. Guisao allá. Dice. Porque solo guisao. Hacen en las fiestas. Dice. Es lo más común acá. Claro. Y la gente. Calidad. Se va con su platito. Pero bien está carne ahorita. La costilla. Ajá. Que esté. Que esté así. Suavecita. Es. Es lo. Lo más importante. Va. Ahí va quedando. Poco a poco. Bueno. Aquí está Huichín. También. Ahí. Partiendo los hielos. Acá los otros. Partiendo. Los. Los. Este. Los tazos de. De. Hielo. Pues ahí está. Cuántos. Hay cuatro. Sí. Cuatro. Hay. Cuántos que hay en la refri. Todavía. Hay. Dos. Como. Pero en la refri. Se quedaron dos todavía. Vaya. Con esas son suficientes. Porque las. Las que dejamos en la refri. Fueron las que. Fueron las que van a. Las vamos a usar más. Dispesitos. Para el pastel. Ajá. Para el pastel. El pastel. Ah. Bueno. Ojalá que todo. Nos salga bien. Verdad. Tres. Partilo en dos. Hay mucho frío. Y hacia afuera. ¿O así lo vas a meter? Sí. Así. Ah bueno. Así porque entre más. Más pedacitos. Luego se deshace. El tambo es grande. Ajá. Y por acá tenemos a Huichín También colocando las sillas Con los patojos, ahí está la imita No puede sacar una silla Ahí viene el ángel Con las de madera Cada uno está colaborando De los patojos, que me alegro Que sean Y trabajamos todos en unión Pégala otro poquito Huichín Mira pues Quiere más pegada Pégala más para allá en la esquina Ahí está Ahí está Vieras Y solo dos mesas tenemos Porque la verdad que no quisimos Bueno pues Fíjate que si alquilamos dos sillas Nos están cobrando nosotros Diecisiete que sale el alquiler Y las tenemos que ir a traer Las mesas Y las tenemos que ir a dejar Entonces Sí, también Entonces pues ahí tenemos dos mesas Bien nos alcanza Porque no vamos a hacer muchos Solo va a ser nuestra Va a ser familia mía Y pues Mi tía Otras dos tías Y pues la mamá de Jacqueline Ahí está Huichín Ahí limpio Que se mojaba Huichín Sí Está quedando La comida Sí La sopa Sobre lo más Tengo ahí Pero el de pollo Y ahorita compré de costillo Está bien Lo último El último toque le falta Sí Ya solo quité un herbón Y ya estuvo Sí Queda listo Aquí echamos repollo A ver Repollo, huichín, papa y cilantro Sí Se ve sencillo Pero no ni tan sencillo Miren Está quedando ahí en calidad Bueno Yo digo que ya con este Nos lo repedimos Ojalá Ojalá Y les guste Esta comida que estamos haciendo Y que esperen los demás videos Porque pues ya falta Falta podía Para que miren ustedes ¿Verdad? Sí ¿Está Huichín? Sí Esa vez Ya poco le hace falta ¿Ya fue? Ahí está Te pedimos Ajá Nos miramos en el otro video Adiós